Henry Clarkson de 87, ¿vale la pena o es mejor comprar su versión de 88? Bueno a los muchachos, como voy a hacer con varios jugadores de este evento, por no decir la mayoría de los iconos La idea es que las reviews se dividan en dos videos, uno en los que hablo de la versión baby por así decirlo O sea la versión como menos chetada y en la otra parte hablar de su versión mejorada, ¿no? Pero bueno, hablando de este Clarkson, tiene un problemón a mis ojos y es el playstyle de tiro bombeado No lo puedo encontrar más inoportuno, o sea, real, que no me puede gustar menos O sea, a ver, no es necesario pegarle el globito, ¿cachai? Pero bueno, sí que se siente desperdiciable espacio playstyle plus, o sea, ¿quién va a ocupar el de tiro bombeado? A lo mejor una vez cada seis partidos, ¿sabes lo que te quiero decir? Si es que lo ocupa Tampoco quiero excederme mucho más porque donde más me quiero extender es en la review del siguiente Larson Para poder hacer la comparativa y todo Y yo simplemente te digo que por 30 casos un delantero rápido con un montón de tiros y unas stats interesantes Pero no te lo recomiendo Así que ahora acompáñame a ver en el siguiente video si la versión 88 es mejor ¡Gracias!